Por suerte y por el trabajo que se viene realizando, pudimos avanzar de la etapa clasificatoria de zona, ahora ya entrar en el tema de los play-offs. Y bueno, nos tocó disputar este play-off con Rivadavia Lincoln, que salió primero en su grupo, que es un equipo que ya sabemos tradicional en esta categoría y que ha jugado muchos años en Federal A, es un equipo fuerte. Pero bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho, tenemos un equipo muy competitivo, y hicimos una buena tarea en el grupo, nos hubiese gustado terminar primero, pero algún resultado por ahí injusto que tuvimos nos metió en la segunda posición. Este sábado a las 19 horas nos toca arrancar de local y la revancha sería el miércoles en Lincoln. Y bueno, a través de gestiones que pudimos hacer ante el Consejo Federal y ante la Policía Local y la Previde, logramos que nos permitan jugar en nuestro estadio, que bueno, ustedes estuvieron ahí y seguramente mostrarán imágenes, la cancha está muy linda, venimos trabajando hace un tiempo para ponerla en condiciones. Ahora estamos armando todas las medidas de seguridad para que la gente esté tranquila, que pueda venir la gente de Rivadavia Lincoln, que esté tranquila, y que sea un partido de fútbol y que termine todo bien como tiene que ser. Pero estamos muy contentos, la gente de Bravo Club, los hinchas, de poder jugar en nuestra casa. Hace tiempo que estábamos buscando eso y bueno, es un lindo desafío para este sábado, además de lo deportivo, el hecho de poder hacerlo acá en nuestro club. Eso te quiere decir, ¿no? Un desafío institucional, digo, para ustedes poder ser locales en su propio estadio, ¿no? Sí, sí, hace tiempo nosotros lo veníamos haciendo en la Liga Local. Es lógico que por ahí cuando te tocan jugar final y sobre todo con esportivo, por el tema del público, tanto esportivo como nosotros no podemos disputar en nuestras canchas, pero en esta ocasión en un federal que por ahí el público visitante está limitado, porque el reglamento dice que en realidad no pueden venir hinchadas visitantes, se permite una cantidad de hinchas visitantes que está habilitado por la policía. Y bueno, hace tiempo que veníamos gestionándolo y se nos dio justito ahora cuando finalizamos la zona que nos habilitaron nuestra cancha. Así que sí, para la gente de Bravo Club, volver a jugar un torneo de este tipo en nuestra cancha es una alegría y ojalá que lo podamos disfrutar y que en lo deportivo también nos ayude, claro, que sea una fiesta. Bueno, le saludamos a Fernando Pascual, uno de los integrantes del equipo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, ¿qué me podés decir desde lo deportivo? ¿Cómo está el equipo? Es un torneo, bien lo decía Chachi, un torneo muy competitivo, ustedes muy bien lo conocen y demás, ¿no? No, sí, el torneo ya de por sí es duro. Es una etapa clasificatoria muy difícil que demostramos estar a la altura, por suerte. Si bien no clasificamos primero, fuimos uno de los mejores segundos con pocos goles, demostrando firmeza tanto en defensa y en el medio campo y buen juego. Creo que eso es algo a destacar. Por eso es como hablaba con mis compañeros que nos ha tocado un rival ahora digno en una etapa de octavos, ¿no? Entonces eso te da la tranquilidad de que ahora vas a tener en tu cancha a un equipo que te va a proponer otra cosa y que vos también le vas a poder demostrar el verdadero juego que plasmas todos los días en los entrenamientos. Bueno, ¿cómo están como equipo, no? Digo, este Bragado Club con la responsabilidad de llevar una camiseta con tanta historia, ¿no? Y siempre siendo protagonista en los torneos, ¿no? No, sí, obvio. Yo, como bien te comentaba Chachi, he tenido la posibilidad de estar en 2016 acá y la verdad que haber vuelto después de tanto tiempo es algo, una alegría enorme volver a reencontrarme con compañeros que hoy todavía siguen estando en el club, que son un emblema. Entonces le tomás cariño a la camiseta, a la gente que trabaja en el club, a los dirigentes, a todos y nada, te convertís en familia. Entonces lo que es el tema grupo, la verdad que hay que sacarse el sombrero pues somos todos buena gente y siempre vamos a apoyar y tirar para adelante que es lo más importante en un equipo o en una familia, ¿no? Pero no, contento, con mucha confianza y ganas de que seguramente nos va a ir bien. Bueno, decirle al público entonces que vengan, que los acompañen, que es lo que necesitan. Sí, no, obvio, eso es algo importante, más allá por toda la tratativa que hizo Chachi y los que están atrás de él, en poder conseguir que seamos locales acá en donde el club es realmente transitado y que la gente venga a su segunda casa y pueda disfrutar del buen fútbol que nosotros desplegamos con los chicos adentro del campo y nada, que Dios quiera el sábado sea todo de la mejor manera y nos podamos volver a casa tranquilos. Bueno, mucha suerte y charlaremos pospartido de dios mediante. Que así sea, muchas gracias. Bien, Chachi, digo, desde lo institucional siempre es un desafío grande afrontar este tipo de torneos para la institución. ¿Están dentro de los balances que ustedes, o de lo que proyectaron, digo, está el equipo ahí? ¿Qué me podés decir al respecto? Bueno, desde lo institucional sí, es un compromiso importante porque es un campeonato que tiene otros costos a nivel de policía, a nivel de arbitrajes y bueno, también hay que afrontar, nosotros, se juega en la misma época que se define el torneo local y tuvimos que armar prácticamente un equipo paralelo. Eso significa traer jugadores, que hemos traído jugadores de buen nivel, de categoría de Federal A o de, como el mismo Fernando, que están jugando torneos profesionales en primera B. Es un desafío y es un presupuesto importante, pero tenemos muchas empresas y mucha gente que nos apoya, que considera que se viene trabajando bien en el club y siempre apuesta a este tipo de desafíos y bueno, así que venimos bien con ese tema. En lo deportivo es un torneo que tiene otro nivel de lo que es el local y que trasciende más de lo que es el campeonato local. Para nosotros es una alegría poder participar de esto, estamos muy conformes, por supuesto que ahora queremos más, nos gustaría pasar de fase y bueno, lo que hacemos es invitamos a la gente de Bragado Club y no solamente de Bragado Club, sino del fútbol de Bragado. El sábado a las 7 de la tarde va a ser un lindo encuentro, un lindo evento. No se da muchas veces esta situación en lo deportivo en Bragado, así que invitamos a todos los que quieran venir que acá los vamos a estar esperando y que ojalá salga todo bien. Desde lo numérico, con el triunfo de Bragado Club de sábado, ¿dónde lo posiciona dentro del torneo? Bueno, el tema es que ahora terminó la ronda clasificatoria y clasificaron 16 equipos. Estamos en octavo de final, después cuarto, semi y la final. No hay que perder, son play-off, el que pierde muere. Es así. Bueno, que ya con mucha suerte el sábado que venga mucha gente a acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y bueno, los esperamos a todos el sábado a las 19 horas.